Más de 3.000 personas dejarían la cárcel en Puebla, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación elimina la prisión preventiva oficiosa, según lo dio a conocer la Secretaría de Gobernación a nivel federal. Esta cifra presenta la quinta más alta en el país, después de Jalisco, el Estado de México, Veracruz y Michoacán. A nivel nacional se estima que son 67.877 personas las que estarían en condiciones de dejar la prisión, por lo que se envió una carta a todos los ministerios para reconsiderar el proyecto que plantea la eliminación de esta figura, según lo recomendó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Detalló que los presuntos delincuentes en prisión preventiva en el país estén acusados de homicidio, secuestro, violación, narcotráfico y narcomenudeo, portación de armas o explosivos, feminicidios, pederastía, abuso infantil y corrupción de menores, además de delincuencia organizada. La funcionaria federal pidió a los ministros respetar la Constitución, la división de poderes, no excederse en sus facultades y considerar el riesgo de eliminar la prisión preventiva oficiosa, además de que valoren el problema de fondo como lo es la tardanza de las resoluciones de asuntos. Esta acción podría atentar contra la seguridad nacional porque están asociados a grupos del crimen organizado, lo que implica un alto riesgo de fuga y una carga excesiva de trabajo para la fiscal y los juzgados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.